Y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Primera del Consejo de Estado negó las pretensiones que hiciera la defensa del concejal del municipio de Arauca, Mario Inestrosa. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Primera del Consejo de Estado negó las pretensiones solicitadas por la defensa del concejal de Arauca, Mario Inestrosa. En su resuelve dice que deniégase la nulidad propuesta de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esa providencia. En su segundo resuelve se le niega la solicitud de condenar la parte demandada por temeridad o mala fe. La Sala Primera del Consejo de Estado confirma la pérdida en vestidura del concejal de Arauca del partido Cambio Radical, Mario Inestrosa. Al dejar el Consejo de Arauca, Mario Inestrosa, por este fallo del Consejo de Estado, asumirá Andrés Padilla Ávila el tercero en la votación del partido Cambio Radical en el municipio de Arauca. Este fallo queda firme y se iniciaron las notificaciones tanto la parte demandante como el demandante mandado.